Vamos ahora con los gremios médicos que realizaron una vigilia pacífica frente al Palacio Nacional en reclamo de reajuste salarial y otras demandas. Mariel Reyes nos acompaña en vivo y nos cuenta de otras agrupaciones que también acudieron a expresar sus reclamos en la Casa de Gobierno. Adelante, Mariel. Gracias y muy buenas tardes. Fueron cuatro los grupos que se dieron cita frente al Palacio Nacional exigiéndole al gobierno distintas problemáticas que estos grupos presentan. Entre estos estuvo el sector salud, quienes realizaron una vigilia con cinta adhesiva en la boca para protestar y demandar un 5% para el sector salud. Ellos alegaron que solo el presidente Danilo Medina tiene la palabra ante esta problemática y también exigieron pensión dignas para los médicos y enfermeras, más nombramientos y un aumento salarial. Mientras, por otro lado, colocados en la calle Doctor Dolgado, en la avenida, miembros de la familia del Rosario exigieron al gobierno el pago de 2.500 millones de dólares que supuestamente le deben por la apropiación de tareas de tierras. Vamos a ver las declaraciones que nos daba el representante de las familias Rosario, quienes dicen que son más de 70 familias afectadas por esta problemática. Adelante. Todavía esa tierra son de los Rosarios, pero la barra ya tiene cercana y no permite que los Rosarios se introduzcan en los terrenos, prácticamente las tienen ocupadas. Vamos a mandar una comisión para continuar una entrevista con el presidente, porque me parece que el presidente no está informado de la seriedad y la organización de los Rosarios aquí en el país, fuera del país. El presidente de Atomayor también se ubicaron frente al Palacio Nacional, alegando que apartamentos que fueron construidos para personas con pocos recursos están siendo alquilados por funcionarios del Estado. Ellos fueron uno de los grupos que se dieron cita en el Palacio Nacional para externar las problemáticas que están viviendo en Atomayor, pero también se presenciaron Madres de la Ciénega, quienes calificaron como un abuso, falsas promesas que le ha hecho el gobierno de construir una instancia infantil en su sector. Fueron cuatro los grupos que hoy presenciaron el Palacio Nacional en demandas de problemáticas. Por esta razón y por la gran cantidad de personas que acudieron al Palacio Nacional, fue que cerraron la calle Doctor Delgado en horarios de la mañana y también gran personal de la Policía Nacional se presenció para poder evitar cualquier disturbio que pudiera ocasionarse frente al Palacio Nacional. Calculando, más de mil personas estuvieron presentes en el Palacio Nacional y es toda la información que tengo hasta el momento. Vamos a retornar directamente con ustedes hacia los estudios. Adelante. Mariel, muchas gracias por este recuento de lo acontecido en las inmediaciones del Palacio Nacional este jueves.